La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca dio a conocer el análisis de la enfermedad del COVID-19 en esta región del país. Se han presentado más de 200 casos positivos donde prácticamente se presentan más de 20 diarios. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca informa a toda la comunidad que una vez realizado el análisis para la enfermedad COVID-19, hemos encontrado que en los últimos ocho días se han presentado 216 casos positivos, para un promedio diario de 27 casos. El director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alexander Contreras, dio a conocer cuántos pacientes con COVID-19 se encuentran en el Hospital de Arauca y Saravena. Al día de hoy, en el Hospital San Vicente de Arauca se encuentran 13 pacientes hospitalizados, de los cuales 5 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos y en el Hospital del Sarare se encuentran 8 pacientes hospitalizados, de los cuales 5 se encuentran también en la Unidad de Cuidados Intensivos. Con un total de 21 pacientes con enfermedad COVID-19 hospitalizados en el Departamento de Arauca, de los cuales 10 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos. Para el funcionario y el jefe de la salud del Departamento de Arauca, esta enfermedad viene creciendo diariamente en esta región del país. Lamentablemente, la enfermedad viene creciendo a pasos agigantados y solamente con la disciplina social y la conciencia de todos vamos a poder combatirla y frenarla. También hizo un llamado a la comunidad a mantener las medidas de bioseguridad y utilizar las 24 horas del día el tapabocas, mantener el distanciamiento físico y el lavado de manos.